¡Ahora sí! Bueno, pues vamos a hacer una exhibición de lo que es la caza en el campo, un siguragro. Lo que es con conejos vivos no se puede, pero vamos a hacer más o menos lo que se haría en el campo. Empezamos explicando un poco el tipo de rares. Esto se puede hacer de muchas maneras. Unos lo hacen con trasmayos, que son rares que se ponen así con una esclavilla, entonces el conejo cuando sale pega, se guía y se queda. Y luego con capillos, que es con lo que lo vamos a hacer nosotros. ¡Vamos! 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 Lo más importante para llevar cuando uno va a sacar conejos. Llevar, llevar, se puede llevar de todo. Se puede llevar una zapa, papá, se puede llevar. Pero así lo más imprescindible, lo que se suele llevar, pues un serrucho pequeño por si tienes que cortar, porque muchos de los conejos están metidos así en matas altas que no se puede sacar, pues con el serrucho corta para poder poner las rares. Unas tijerillas, por si tienes que ir quitando algo para poder poner las rares. Y luego, rares, pues se suelen llevar de dos tipos. Unas que son más grandes porque todas las madrigueras, todas las bocas no son iguales, hay bocas más grandes, otras bocas que son más pequeñillas. Entonces, pues para las bocas más grandes se llevan unas rares, que son más grandes. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que tapar esa que tenemos ahí. Con esa rares no se podría tapar, pues tapamos con esta. Esta sí se suele utilizar para pedrizas, para bocas grandes. Y luego ya está, que son los capillos, que son las más chiquitillas. Entonces, pues te iríamos poniendo... ... 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 Aquí conejos no hay porque no hay, pero ellos lo que van buscando son los rastros de los conejos. Entonces vamos a meterle una pellica supuestamente para que den con el conejo. Ellos van buscando, buscando, buscando. Ahora vamos a meter. Por favor. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que ver? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ayer ahí voy a el bicho de Galconejo. Adentro. Normalmente con los conejos, claro, el bicho llega, le muerde el conejo, pero como todo el mundo sabe, el conejo una vez que ya está muerto, el bicho se lo deja. Entonces, por lo que, él cuando llega muerde y el conejo ve que no es conejo, conejo, pues seguía, se para. Pero si fuera un conejo de los de verdad. Esto sería con la hembra. Ahora vamos a meterle el macho. Esto es más listo que sea. Esto es más listo que no imaginamos. Cuanto muere y sabe que no. No hay sangre. Este lo tiene que ser aleado. Es que uno de los que compré va a ser romántico. Esto sería con la hembra. Por eso, la hembrica llega suelta y enseguida llega suelta y se pilla el conejo. Cuando, por ejemplo, los conejos son muy duros o madrigueras que son muy largas y hace falta fuerza, pues entonces se le meten los machos. Ya veréis cómo el macho ataca de otra manera. Ahí va el indio. Y ahí va el indio. Y ahí va el indio. Claro. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? 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 ¿Sí? Es la fuerza que tiene. A soltarlo, igualmente. Bueno, ahora vamos a ponerle los cascabeles a mucha gente que le gusta, que uno le pone cascabeles y otro que no le pone, eso va por el gusto. Hay veces que el cascabel se lo pone, hay llevado, los bichos meten la cabeza por la red, luego la sacan y se lo dejan, esto sería con el cascabal. Él se va escuchando el ruido del cascabal, no, 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 no. Hay veces que cuando el bicho saca la cabeza por ahí y mira para adentro se lo quita, tú piensas que lo lleva y a lo mejor no lo lleva y se pierde. Entonces nosotros siempre le ponemos las luces, las luces. Ahora de día a lo mejor no se verá, no se verá mucho, pero esto es por lo que seguro que no falla. Esto es para trabajar de noche, bueno de noche y cuando se va a hacer ya por la tarde y eso pues... me dice... me dice... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a imaginarnos que hemos emporrado. Emporrado significa que hemos metido el bicho y a coger conejo y esto que estaba haciendo aquí fuera, pero lo está haciendo ahí dentro. Y no quiere salir. Se puede hacer como quiere. Primero con mata, hace un tapón, luego unas piedras y luego tierra encima. Bueno, para que no se pueda salir. Contigo en eso, lo mejor es que no se quede. Pero si se queda, pues hay que tapar. Ahora, se intenta tocar, ahora vamos a tocar, a ver si quiere salir. Aquí, cogen unas piedras. Ha salido. Pero vamos a imaginarnos que todos los casos que hemos estado tocando, tocando aquí, tocando allí, tocando por todos lados. Y no, y no sale porque el animal donde está es que no puede salir porque no, después nos metió otro bicho, no ha dado con el conejo y no sale. Pues entonces hay que tapar, para cuando ven el de siguiente, para no tener que mirar, tapar todos los agujeros, pues siempre se deja un trapillo de la gariola, un trapillo este, se le deja y se le pone, y se le pone un huevo, así. Esto, no es si es muy grande, muy grande, pues en un sitio o en dos sitios, le pone, hay que aquí se puede ver. Primero el trago. Este lo va a buscar. El bicho, en cuanto se quite de donde está, en cuanto él, él ya pueda salir, que le mete el trago, se le mete, ya veréis. Y en cuanto dé, en cuanto dé con el huevo, él se va a enganchar, a comer huevo, ¿cuánto ve? O sea, si viene el destapa y ve que el huevo no está, si el huevo no está, o va a volcar cacharro, o algo, es porque el bicho ya, de donde está, ha salido. Si está el huevo intacto, conforme tú lo dejaste, pues taparito, de verdad, que ese de donde estaba, ya no se ha movido. Oye, yo, en cuanto a eso se va a... Se va a la cama. Bueno, aquí ya sabemos que, que por lo menos de donde estaba, ha seguido despegado. Bueno, Rafael, cualquier cosilla que tengáis que preguntar o cualquier cosa, pues... Y si alguno sabe de mi sabiduría, que me lo diga, que lo aprendamos. Esta cacería, ya sabéis que es una cacería de eso, que mucha paciencia y sin prisa, y porque esto me parece que todo sale muy bien, rápido, y a veces, pues, los conejos, los bichos se curan, o el conejo tarda, y nada, y el bicho, hasta que los conejos no salen, pues, pues, él no sale. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Bueno, pues ya está y ahora ya a recoger. Esto lo suyo es hacerlo muerto con conejos ríos, porque el hurón cuando el conejo está muerto, él normalmente duele, ve que está muerto lo que ha hecho la bicha esa. Una bicha que ya es de lana, que sabe, ha llegado el hurón que ha visto que está muerto, pues se lo deja ahí y sigue, vamos. Y ahora ya, bueno, vamos a ir recogiendo. Y ahora ya, bueno, vamos a ir recogiendo, vamos a ir recogiendo, vamos a ir recogiendo. ¡Ya! ¡A�! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡LasFF! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video